11 Alimentos que Nunca te Harán Engordar Si están buscando, amigos, alimentos que les ayuden a quemar grasa más rápido, esta lista es muy útil. Cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, es fácil engordarnos. Podríamos terminar consumiendo demasiadas calorías y ganando mucho peso en el proceso. Pero, ¿qué pasa si te digo que existen 11 alimentos bajos en carbohidratos y en calorías que nunca te harán engordar? Pues vamos a verlos. ¡Comenzamos! Número 1 Los Huevos Para el primer alimento que es casi imposible engordar, tenemos los huevos. La razón, amigos, por la que digo casi imposible es porque si comes demasiado de cualquier alimento, puedes, por supuesto, ganar grasa corporal. Pero los huevos y otros alimentos que voy a repasar contigo son muy difíciles de comer en exceso. Esto se debe a que los huevos son muy ricos en proteínas. La proteína de los huevos, según los estudios, llena mucho. Además, digerir la proteína acelera tu metabolismo gracias al llamado efecto térmico de los alimentos. Básicamente, amigos, no tienes todas las calorías de los huevos, porque una parte se quema durante el proceso de digestión. Por lo tanto, es muy poco probable que los huevos regulares, incluso si los comes con las yemas, conduzcan a un aumento de grasa. Número 2 Salmón salvaje Otro gran artículo que nunca te hará engordar es el salmón capturado en la naturaleza. Esto se debe, amigos, a que el salmón criado en granjas contiene significativamente más grasa que el salmón capturado en la naturaleza. Esta grasa también se compone de una mayor proporción de omega 6, que la mayoría de las personas ya obtienen en exceso en su dieta. Por el contrario, amigos, el salmón capturado en la naturaleza es más alto en proteínas, más saciente y tiene la mitad del contenido de grasas que el salmón criado en granjas. Número 3 El apio El apio, amigos, es uno de los alimentos con menos calorías que existen, ya que está compuesto de un 95% de agua. Así que va a ser prácticamente imposible comer suficiente apio para agregar un impacto significativo a tus totales diarios de calorías. Número 4 La salsa Obviamente, amigos, agregar sabor a tus comidas es importante, especialmente si quieres disfrutar de lo que estás comiendo. Y la salsa es una de las salsas disponibles con menos calorías. Por ejemplo, amigos, si observamos un recipiente tamaño regular de salsa gruesa como los tósticos, veamos que solo hay un total de 130 calorías en todo el contenido. Esto hace que la salsa sea uno de los mejores ingredientes para perder peso. Número 5 Espinacas La espinaca es una de las verduras con menos calorías, ya que una taza de espinacas contiene solo 7 calorías. Por eso, si te gusta comer ensaladas, te recomiendo reemplazar la lechuga por espinacas, ya que contiene mucho más nutrientes que la lechuga. Número 6 La sopa Otro alimento que es muy probable que conduzca a la pérdida de peso es la sopa. Eso se dio, amigos, a que la sopa llena mucho. Muy probablemente porque está compuesta por al menos un 90% de agua. El alto contenido de agua más las levaduras más la proteína llenan tu estómago por adelantado, lo que naturalmente te hace querer comer menos una vez que llegas al resto de tus comidas. Número 7 Palomitas de maíz Por supuesto, amigos, las palomitas de maíz pueden hacerte subir de peso y grasa corporal si comes demasiado. Entre ellas, si comes demasiado con mantequilla. Y es que el beneficio de las palomitas de maíz es que por caloría que comas contiene mucha fibra. Y como refrigerio crujiente es mucho más difícil comer que algo como las papas fritas. Número 8 El coliflor Otra gran alternativa a los alimentos ricos en carbohidratos como las papas y el arroz es el coliflor. Como contiene mucha fibra, en lugar de comer arroz o papas, puedes cortar el coliflor en trozos pequeños del tamaño del arroz y cocinarlos en un sartén. Número 9 La sandía Pasando a una de mis frutas favoritas, y seguramente la de muchos de ustedes, para perder grasa, tenemos la sandía. La razón, amigos, por la que la sandía es tan buena es porque se compone de más del 90% de agua. Una vez más, los alimentos que tienen un alto contenido de agua no solo son bajos en calorías, sino que también son muy sensibles. Por lo que es difícil comer demasiado. 100 gramos de sandías contienen solo unas 30 calorías. Una taza de sandía contiene alrededor de 47 calorías. Por lo cual, será perfecto para ti. Número 10 Pechuga de pollo Alcen la mano los que les gusta este plato. Y es que otro alimento rico en proteínas que no debes tener miedo de añadir a tu dieta es la pechuga de pollo. La pechuga de pollo es una de las fuentes de proteínas más magras que puedes obtener. Número 11 Los champiñones Por último, amigos, pero no menos importante, los champiñones proporcionan algo de proteína y fibra que benefician la pérdida de grasa y son especialmente ricos en vitamina D y antioxidantes. Los estudios han demostrado que los hongos ayudan a las personas a sentirse llenas por más tiempo. Y el hecho de que solo haya 16 calorías en una taza de champiñones blancos los convierte en otro alimento que es casi imposible comer en exceso. Estos amigos son los 11 alimentos que son casi imposibles de comer en exceso y que nunca te harán engordar. Realmente espero que hayan disfrutado este artículo y que les haya dado algunas ideas sobre los alimentos que pueden agregar a su dieta para ayudarles a llenarse mientras mantienen bajas las calorías. Si deseas ayuda adicional para realizar los ejercicios, te recomiendo la aplicación ABS ejercicios. En ella podrás bajar de peso, mejorar tu salud, controlar tus medidas y entrenar todo tu cuerpo. Así que corre ahora mismo a descargarla con el link que te dejo en la descripción. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!